¡Hola! ¡Sí, yo la preparo! ¡Porque es la número uno! ¡Bravo! ¡Te amamos! ¡Gracias! ¿Cómo sabes? ¿No sabes, Carla? ¿No sabes perfectamente? Que el amor que yo te tengo es incondicional a lo largo de tantos años que nos conocemos y te he entrevistado millones de veces y las preguntas nunca me faltan. Para mí el poco del mundo mundial yo lo vi en el Congreso lo vi en el Congreso, lo vi en Mañanas Informales y es hoy lo que soy. Es el mejor pogo del mundo. ¿Qué es ser el emblema de la lucha de tantas mujeres y tantas diversidades durante tanto tiempo y que hoy estén representadas? ¿Cómo fue para vos o cómo es sentir que tu lucha hoy es la vida de tanta gente? Yo siento que tuve un privilegio enorme. Primero, tener una vocación. Segundo, poderla concretar, poder ganarme la vida y encontrar en las canciones la manera de decir las cosas que tenía ganas de decir. Haber encontrado Soy lo que soy fue un hallazgo extraordinario. Haber escuchado esa canción en un contexto la escuché cantada en inglés por Gloria Gaynor con la mímica de una drag queen en Río de Janeiro y yo dije ¡Wow! Lo que dice esa canción yo quiero decir eso. Yo no había visto La Jaula de las Locas la canción es de La Jaula de las Locas de la comedia musical y la versión original que Gloria Gaynor convirtió en una canción disco era I am what I am porque la cantaba un señor vestido de mujer que se iba sacando la peluca el maquillaje se iba se iba transformando en destransformando en una mujer digamos y para mí fue un hallazgo fue una maravilla y te diría que es algo en principio bastante egoísta porque yo no lo hice por los demás lo hice por mí lo hice por mí y bueno evidentemente creo que uno siempre piensa siente sobre todo cuando uno es adolescente que uno es el único en el mundo al que le pasan las cosas y de repente se va dando cuenta que no que hay otras personas que les pasan a mismas cosas que a uno y que si bien somos todos diferentes y es una maravilla hacerlo tenemos muchas cosas en común pero vos sabés que si bien es una canción ¿en qué año la cantaste por primera? 84 84 si bien es una canción que probablemente los adolescentes hoy nunca la habían visto cantar en voz me ha pasado y nos ha pasado muchas madres adolescentes que la pandemia encerrados odiando el mundo esa canción les llegó también porque en esas diversidades y en el enojo con ese mundo ese fue un himno que también los convirtió es que es un himno para todos es la canción más inclusiva de todas porque no nadie no está incluido en el soy lo que soy porque el soy lo que soy no tiene que ver con la sexualidad puntualmente vos sabés lo que te iba a decir estaba en el maquillaje y te escuché que le preguntabas al chico corredor de carreras si tenía novia si tenés pareja le tenés que preguntar no tenés novia si no tiene novia tiene novio me dice tengo novio no sé pero es cierto pero es generacional que uno está acostumbrado uno está acostumbrado a eso pero me parece que todo el tiempo nos estamos descontumbrados mirá una vez le pregunté a un adolescente que estaba en casa esto mismo che te gustan los chicos o las chicas no sé me gustan las personas me dijo bien la respuesta bueno pero eso me parece que antes nos enojaba y hoy nos enseña si claro nos enseña todo el tiempo y me parece importantísimo alguna vez te sentiste más allá de la sexualidad en algún momento durante la dictadura tuviste miedo no la verdad que no en algún momento en los boliches donde yo cantaba caía la cana y a mí no me tocó a mí no me tocó no me llevaron en cana pero no sé si era que era medio inconsciente porque yo en esa época nosotros cantábamos todas las noches en los boliches yo no sé si es porque la gente no tenía ganas de quedarse en su casa y quería salir a tomar algo a escuchar un poco de música pero yo en un boliche que se llamaba Satchmo que quedaba en Agüero entre Gutiérrez y Melo yo cantaba tres veces por semana no sé si era lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados cantaba tres veces por semana obviamente había más gente el fin de semana porque es lo lógico pero no es que no hacíamos nada el día de semana y y había mucha movida y y se cantaba mucho y se decía mucho es como es como tratar viste cuando hay una pérdida de agua no es tan fácil frenar el agua que está saliendo y la música era el agua que estaba saliendo y que estaba no sé poniendo de manifiesto las cosas que íbamos sintiendo yo ahí en esos boliches por ejemplo me cayó la ficha yo era chiquita cuando empecé tenía 19 hace 47 años atrás tenías una vocación a los 19 qué privilegio qué privilegio qué privilegio una maravilla y una vocación muy potente yo sabía que quería cantar y y eso me llevó siempre yo fui atrás de cantar quiero cantar quiero cantar quiero cantar y cantaba y y entonces me cayó la ficha por ejemplo de cantar en mi idioma yo empecé cantando el inglés tiene como una fonética viste que hace guau 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 es como más fácil para el que sabe inglés y y este y de repente yo me daba cuenta lo que pasaba cuando se entendía lo que estaba diciendo era otra historia en la canción en inglés cantamos no xing la 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 lo disfrutamos también también pero cuando se entiende llegas de otra manera digamos lo que recibís del otro lado claro lo que compartís lo que compartís es otra cosa lo que interactúa la emoción y ahora que viste ovni no pues yo voy a ir a este porque quiero ir a este punto viste que el otro día el representante de la NASA que vino se sentó estaba filmoso al lado dijo podemos verificar que hemos encontrado restos no humanos o sea que podemos hablar de que efectivamente habría vida en otros planetas ajá vos estuviste en la casa de Pato Sosa si y viste vimos luces vimos unas luces que se movían que avanzaban Pato vio mucho más porque Pato nos llevó esa noche a las que estábamos que era Marilina Julia bueno Marita por supuesto éramos un grupete emponchadas hasta acá porque hacía un frescor un frescor te digo emponchadas con pasamontañas con todo y había cantábamos claro porque era como en una ladera de un cerro esa casa divina que tiene ahí muy linda las negritas es una hermosa casa es el lugar que ella eligió y es el lugar al que siempre queremos ir nos estamos tratando de poner de acuerdo a ver cuando podemos coincidir pero y que te pasó con eso con esto de pensar que puede haber otro yo creo además lo que dice Patricia para mi es son otros son buenas energías además porque no son tipo los invasores viste que vienen a matarnos a todos ya no se hubieran invadido obvio olvidaste hubieran hecho lo que hubieran querido yo creo que es buena energía y lo que pasa es que yo creo que nosotros somos energía una energía que no desaparece es ese chico no barro que hoy ya no está bueno está su energía esa energía que se transformó en otra cosa recién hablábamos con las chicas que ahora van a después me dicen si metemos el corte para probar sonido y se unen las chicas y se unen las chicas ahí ok perfecto pero hablábamos con las chicas sobre lo que había pasado con chicos y que nos pasaba a nosotros con la muerte que te pasa a vos con eso es que yo siento que es una transformación es pasar a otro plano de verdad creo que pasa por ahí evidentemente no se como es pero pero esto que somos no puede desaparecer no desaparece o sea el cuerpo físico si por eso nuestro cuerpo se va se va deteriorando vamos este se va gastando nos van apareciendo arrugas nos empieza a doler las cosas en fin pero más allá del cuerpo hay otras cosas ¿sos vaga o te entrenás? soy más o menos más y menos hago pilates dos veces por semana desde hace más de 10 años y lo disfruto mucho me siento que me lubrica el cuerpo que me oxigena y me para las articulaciones me hace mucho bien digo y te preparás antes de los shows más físicamente no mucho me gusta hacer deporte que no hago con demasiada continuidad juego por ahí un poquito al tenis ahora está de vuelta al padel ¿viste? sí volvió el padel y también al golf el golf me gusta porque caminas mucho en lugares hermosos arbolados preciosos así que por ahí ando con una pelotita de guachá que no quiere meterse no te tiene que meter es más está dirigida y lo esquiva obvio vos lo hiciste súper bien la última y no te quiero comprometer políticamente pero sí saber qué sensación te quedó después de las PASO y estamos estamos complicados estamos complicados una cierta una desazón de todas maneras confieso que me parece bien asombrarnos me parece bien los cambios me parece bien asombrarnos y no lo que sí quiero es que resolvamos y que arreglemos y que tengamos un país mejor para todos y evidentemente no estamos contentos porque eso es lo que las elecciones han dejado como enseñanza no estamos contentos y bueno encontremos entre todos la manera de arreglarlo por favor sin excluir a nadie y sin quitar nada a nadie hermosa vamos a ir a un corte para que suenes divinamente como mereces las incorporamos a las chicas y se viene el final que no quiero que ocurra nunca el final de esta nota pero va a tener que suceder a un corte y seguimos con la mejor de las mejores Sandra Beanoich para crear una nueva canción Viví la gran final del Mundial de Fútbol Femenino en vivo España Inglaterra Copa Mundial de Fútbol Femenino Australia Nueva Zelanda 2023 domingo a las 6 y media de la mañana Televisión Pública Hacemos todos materiales biodegradables hechos con residuos gastronómicos Reciclaje Esa es una goma de espuma que hicimos para Pakashi Transformación El martillo neumático golpea y con ese golpeo desprende el sedimento del hueso Ciencia en movimiento Y la máquina de tatuar en la piel de las personas hace exactamente lo mismo La Liga de la Ciencia Domingo 20 horas Televisión Pública Los jóvenes que tienen menos de 25 años siguen apostando de manera online Adicción al juego Que no hay dos formas iguales de la dislexia que cada caso tiene su particularidad Dislexia Si bien muchos de los pensadores más influyentes del mundo tuvieron dislexia Steve Jobs Albert Einstein Pablo Picasso entre otros Los sistemas educativos de Australia Estados Unidos y el Reino Unido no están diseñados para apoyar a los niños con este trastorno El Festival del Bien Público Sábado 030 Televisión Pública Ya llega la nueva voz para el fútbol La segunda temporada para encontrar a la nueva relatora del fútbol argentino Con Goico como conductor en el jurado Viviana Vila Lola del Carril y yo Vas a descubrir con nosotros nuevos estilos y nuevos gritos de gol Relatoras Argentinas Segunda temporada desde el viernes primero de septiembre a las 21 Televisión Pública Cuando me levanto temprano a la mañana Me seco los mates y negro las plantas Salgo a la terraza y un sol que camina Todo sigue adentro procesión ¡Qué lástima! Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Vamos Primera pregunta de Daniela Hablabas de la energía y de que crees que somos energía ¿Te pasó alguna vez encontrarte con alguien que sentías que conocías de otra vida y que te resignificó? No sé Mirá que buena pregunta La verdad es que Bueno en realidad con Marita sentimos que tenemos como unos encuentros como que es de siempre de antes y nos ha pasado de quedarnos mirándonos y decir ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí Sí Es verdad Es verdad Es verdad Tener razón Ahora vas a llegar y lo vas a decir Tener razón Viste Viste que nos conocíamos de antes Músicas y musiques por decir así en términos inclusivos más actuales están a full revisando tu trabajo ¿Qué te pasó a vos con esos encuentros? Por ejemplo no sé Marilina Bertolini y otras autoras u otras artistas también La verdad es que es muy lindo yo creo que el encuentro desde la música es un encuentro enriquecedor más allá de los momentos hace un par de años a ver en el 20 no en el 20 yo creo en el 21 hicieron un homenaje a Mujer contra Mujer hicieron en En la cúpula En el SSK hicieron todo un trabajo de cantar cada una de las canciones de ese disco con distintas intérpretes muy federal además con intérpretes de todas partes de la República Argentina y la verdad que fue muy lindo son unas versiones hermosas las dan muchas veces por encuentro todavía claro lo bueno que todo eso está colgado por todas partes así que todo se puede ver es linda esta época en ese sentido de si sos curiosa o curioso 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 y querés buscar y encontrás todo encontrás todo la data las cosas que se cantaron lo que se hizo es muy interesante eso Julia yo no tengo mucho para preguntarte solamente agradecerte gracias muchas gracias bueno quería preguntarte por tus declaraciones sobre el fútbol femenino apá tuviste en Twitter muy activa también siguiendo a la selección argentina de fútbol viste los partidos qué te pasa con eso y qué sentís de las mujeres en lugares donde históricamente bueno no nos dejaban entrar yo confieso de entrada que yo era una prejuiciosa más que yo pensaba que el fútbol era de varones porque yo soy del hockey entonces para mí era como que el hockey de las chicas y el fútbol de los varones ¿dónde jugaste al hockey? en Suri jugué al hockey que es un club que ahora se llama Buenos Aires en la época mía se llamaba Suri la tuve a Claudia Medici de compañera de hockey y Buenos Aires que vi ahí claro mirá he jugado contra bien muchas veces claro yo era güey izquierdo y yo estuve en la selección juvenil a mí me gustaba mucho el hockey lo amaba me gustan mucho todos los deportes y cuando cuando vino el mundial anterior de las chicas y me invitaron yo tengo un programa hermoso en Radio Nacional que se llama Soy Nacional me invitaron al primer a la primera al primer relato de fútbol femenino en una radio argentina que fue una radio pública y este era un partido de la selección y entonces me quedé mirando a las chicas y dije wow me regalaron el álbum de figuritas me compré todas las figuritas me saqué el twitter de oro con Vanina Correa me hizo la foto con el gorro de Argentina y bueno nada me volví loca y dije soy una bestia como puedo no ningunear el fútbol femenino y ahí me hice fan y de las chicas me parece que han crecido y siguen creciendo de una manera maravillosa sí realmente fui a la bombonera la primera vez que las gladiadoras jugaron en la bombonera con la U en la final de año pasado y estoy muy contenta porque vuelve ahí está la foto con Max Patos no nos volvimos locas estaba llena la bombonera jugaron las chicas vuelve mañana juega las chicas y volvió Camila Gómez Ares que estaba jugando en Chile y las chicas son tremendas ese partido que jugaron que se lo dieron vuelta a las sudafricanas que además siguieron un montón las sudafricanas grosas las negras son bravas viste como que tienen corren tienen unos cuerpos tienen un estado físico para mí los cuerpos tienen otra tienen otra fuerza y bueno nada y se lo dieron vuelta a pura garra a puro pulmón y va cómo va a crecer el fútbol de la Argentina vamos a hablar mañana España por favor Inglaterra nunca el domingo perdón se volvió barra brava se viene el show se viene el show vamos a vender el show hagamos el amor 8323 viernes 15 sábado 16 de septiembre 20, 30 horas en el teatro ópera de ese show qué querés cantarnos ahora qué quiero cantar y podemos hacer por ejemplo esta les va a gustar 40 años de la ópera no es menor una tarde un té frío una espera y esta casa buscando tu presencia te espero te espero entre los libros los discos y la radio te espero como siempre te he esperado quererme como la tierra quiere al agua quererme como en el mar esa mañana quererme que las disculpas se han perdido como perdida estoy sin voz y tengo frío que bebé que bebé que bebé me está haciendo puchero me está haciendo puchero me está haciendo puchero me está haciendo puchero es una semana fácil nuestra conductora es de lágrimas bien no porque no va a la emoción por lo que hiciste la emoción es lo mejor que nos puede pasar y la música es una manera de mover la emoción muy sana muy linda nos hace bien no es como llorar de angustia no y aparte de verdad hace una semana los que saben la semana que tuve hace una semana familiar complicada y de verdad no pero digo que para vos como artista también ver a alguien llorar después de hacer un tema eso debe tener un significado hermoso es que la música es sanadora chicas y nos hace bien a todos es muy importante que forme parte de nuestras vidas no debemos dejar que nuestra vida pase sin música la que a cada uno le guste cada uno tendrá su playlist ¿hay algún momento te pregunto solamente una cosita que te da como decís uy que paja cantar esta canción y decís bueno que te la piense y dale no en general no en general no en general en general me hace muy feliz cantar y es es acompañador cantar es integrador yo cuando era adolescente era bastante tímida y a mi no me no era muy sociable y mi forma de integrarme era agarrar la guitarra y cantar claro y ahí sentía que formaba parte de todo claro si no me sentía un bicho que estaba en un costado mío tenía viste que se yo aparte me acuerdo que sos la madrina de este programa porque saliste en la primera emisión si no me sentía un bicho en la primera emisión en la primera emisión agarramos con tu tema siempre siempre me acuerdo que te pregunté por los olores de tu infancia y nos contabas de las comidas todo eso pero me gustaría que canción de otro a vos te emociona y canción de otro a ver que no importa la razón por qué te fuiste no importa la razón por qué te amé no tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más te puede suceder una y mil veces siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo la vida pasa y uno espera la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión viernes 15 sábado 16 de septiembre 20, 30 horas teatro ópera hagamos el amor 83, 23 Sandra Mianovic me hiciste un día perfecto muchas gracias muchas gracias un placer por favor un placer enorme gracias hoy hacemos el fogo hoy hacemos el fogo por favor por Sandra te amo de verdad lo sabés perdón no quiero hacemos lío gracias muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias nos hacemos una foto acá todas juntas por favor por favor esto es todo desprolijo pero así somos así somos gracias y otra vez sí muchas gracias que soy mi creación y mi destino quiero que me des tu aprobación o tu olvido este es mi mundo porque no he sentido orgullo de eso es mi mundo y no hay razón para olvidarlo de qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy soy lo que soy soy lo que soy soy lo que soy muchas gracias me voy a inspirar gracias muchas gracias es diosa total es diosa total que bella